Mi mamá es lo mejor que me ha pasado. Ella siempre se cuida para cuidarme, porque aunque seamos dos, por ahora somos uno. Durante el embarazo y la lactancia, tu bebé toma de ti los nutrientes que necesita para su desarrollo. Por eso debes reforzar tu nutrición. Similac Mamá es el alimento con sabor a vainilla que contiene calcio, fibra y nutrientes importantes para ti. Es bajo en grasa y le aporta a tu bebé DHA, ácido fólico y hierro. Similac Mamá, mamás que cuidan, mamás que se cuidan.